¿Qué dirías a alguien que está buscando su primera tabla? Este prototipo de surfista que quiere su primera tabla de fibra, pero no sabe por dónde empezar, quiere algo que le entre en el coche, que quede bien en las fotos, que coja muchas olas, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la tabla ideal para alguien que está en el punto de comprarse su primera tabla de fibra? Vamos, a ver, lo primero cuando, pero esto vale tanto si es la primera vez como si es la tercera, que es ser honesto con tu nivel de surf, realmente, mirarte dentro. Me encanta, eso es para tatuárselo. O sea, ser honesto realmente con el nivel que tienes, o sea, a todos nos gustaría hacer dentro del surf que hagamos virguerías y todo lo que tú quieras, pero realmente tienes que darte cuenta de, bueno, pues del nivel que tienes, porque si pretendes hacerte una tabla de más nivel que el que tienes, pues no lo vas a pasar bien. Y aquí de lo que se trata es de pasárselo bien, haciendo un deporte y pasárselo bien. A ver, los pros son los pros, pero la gente, pues eso, que hacemos surf porque nos gusta, se trata de pasártelo bien. Luego, no existe la tabla que te quepa en el coche, que la lleves cómoda y que te dé un surf para principiantes estupendo. No existe, olvídense. O sea... Va, que al lado gordo, que pese poco, no hay. O sea, que sea cortita, que sea estrechita, que pese poco, no. O sea, cuando tú empiezas y, pues eso, pasas de un corcho, que lo normal es pasar de un corcho a una tabla de fibra, necesitas volumen, necesitas volumen, por lo que hablábamos antes, primero es una tabla nueva, es un surf totalmente diferente, el de corcho y el de fibra. O sea, la gente que cuando ha cambiado, si se acuerda y tal, es completamente diferente. Entonces, o sea, necesitas volumen, necesitas que la tabla te ayude a coger ese surf que quieres. Entonces, pues eso, que ni se queden cortos de volumen, que sean honestos con su surf. Vale. Y ya te digo, o sea, que en el coche no le va a entrar. Hay que comprarse una vaca. Hay que comprarse una vaca. Porque vamos, eso es así, sí. Es así. Así que... Luego, que tampoco es ningún crimen ir a más. A mí, por ejemplo, me ha pasado. Yo he ido cada vez a tabla más grande. Total. Y cada vez disfruto más. Que sí, que sí. Yo, mira, la mía primera que hice, me obsesioné mucho con eso, con que la pudiese llevar. Yo soy pequeñita, o sea, que la pudiese llevar debajo del brazo. Y ahora, con el tiempo, sé que quizá era un poquito estrecha para mi nivel. O sea, pero eso lo sé con el tiempo. Yo ahora llevo una 9.2, es milón, y ya estoy pensando que la siguiente va a ser una 9.4. O sea, eso lo tengo clarísimo. Y ya sé que las llevo apoyadas en la cadera. O sea, que el brazo me metí. O sea, eso lo sé. Entonces, bueno, pues, es que es así. O sea... Que le quede claro a quien nos esté viendo o escuchando que la evolución en el surf no solo es ir a menos tabla, también es ir a más tabla. También es ir a más. O sea, para mí es mucho... O sea, quiero decir, yo me lo paso mejor. O sea, disfruto más. O sea, a ver, entiendo que luego hay otros... A la gente le gusta otro tipo de surf y quiere hacer más aéreos, más, bueno, pues, guay, pero que no pasa nada. O sea, que normalmente hay muchas veces que cometemos el error cuando estamos empezando de efectivamente eso. Me he comprado un corcho de 8 pies y ahora me voy a hacer una tabla de 7, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver, puedes jugar con anchos y largos y con el grueso y tal. Pero, bueno, lo que hablamos antes es que tiende a ir un poco a la tabla más pequeña. O sea, quédate en 8 o un poco más. No, no... A ver, no son cosas que te puedas comprar todos los días, pero mejor pecar de que, ¿sabes? De que sea divertida, que no, que no te valga y la tengas que cambiar. O sea... Perfecto, perfecto. Me quedo con... Has dicho un montón de cosas súper interesantes, pero de todas ellas yo creo que la que más destaco es que se trata de pasárselo bien. Total. Es que no hay más vuelta de hoja. No hay más vuelta de hoja. Hay que pasárselo bien surfeando, pasárselo bien haciendo tablas, como es tu caso, ¿no? Sí, sí, total. Hay que... Se trata de divertirse. Y, bueno, pues una tabla un poquito más grande, la mayor parte de las veces es más divertida. Es más divertida, sí. O sea, por lo menos te hace sufrir menos. Entonces, bueno, ya tendrás tiempo de reducir si quieres, porque ya te digo que muchas veces vas para arriba. O sea que... Fenomenal.